Sabor de amor Todo lo que sale de ti Comerte sería un placer Porque nada me gusta más que tú Boca de piñón Bésame con creces Bésame es como comer Palomitas de maní ¡Ven, buenísima, gracias! ¡Adiós! Corazón del melón Ven en una salida del mar El negro de un mexicano Son tus ojos en su mundo besar Sabor de amor Todo amor me da hambre Si no estás, mi amor Puede ser ¡Ven, buenísima, gracias! ¡Ven, buenísima, gracias! La plena de la pasión La despreza Se aburre amor Un lugar de la plena de la pasión La despreza Se aburre amor Un lugar de la plena de la pasión Es el sabor De tu amor Perdóname Todo lo que sale de ti Conmigo ese día Un gran amor que nada Me gusta más que tú Volcada en piñón Bésame Conmigo en el sí Bésame Es como comer Caracas en agosto ¡Vosotros! ¡Arriba, mi gente! Un sabor de amor Es como comer Mar Y en el mundo Un sabor de amor ¡Vosotros! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! la vomir desc Represa, sabor de amor, culpa de la tura de la pasión la vomira desc Represa, sabor de amor, culpa de la tura de la pasión la vomir desc nya la vomir desc GRET ¡Taca la gente! Ese es el amor de tu amor Algo así, la mitad de las palabras me la he inventado, pero la otra mitad juro que son inglesas de verdad Porque a la gente de la Costa del Sol hablamos muy bien en inglés, muy bien, ¿verdad? Cuando quieras, Sargento Furia ahí está tan contento, venga ¡Amigos! ¡Vamos a pasarlo bien! ¡Que estáis de fiesta! Veo la lluvia al caer, te lo he hecho un día de ser, cuando vuelves al sol Veo tu imagen sin querer, y cada vez que pienso en ti, siento ganas de ir contigo, amor ¡Que es tu y yo! No hay más hechos para estar, solo es tu y yo, y nadie más Solo es tu y yo, somos nuestra realidad, solo tú y yo, y nadie más Solo es tu y yo, somos nuestra realidad, no lo he hecho y somos nuestro amor y en vanas, son los tuyos, somos nuestra realidad, son los tuyos y nadie jamás. Y en vanas, son los tuyos, somos nuestra realidad, son los tuyos y nadie jamás. Y en vanas, son los tuyos y nadie jamás. Y en vanas, son los tuyos, somos nuestra realidad, son los tuyos y nadie jamás. Y en vanas, son los tuyos y nadie jamás. Y en vanas, son los tuyos y nadie jamás. Y en vanas, son los tuyos y nadie jamás.